Bidongo Mandinga Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara mira, medio bilongo Esa negra santa cámara, medio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina No ves que me gusta la café, me gusta la café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra santa, cámara, medio bilongo Ema 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 Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Esa negrita sí que es linda Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Lo más que me gusta es la café, como lo cuela Tomasa Ya tuve Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Pero si contiene tinga, tiene mandinga La negra Tomasa, te digo que el berlinga Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga 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 Mira la negra Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Así se el fogón, me dice Tomasa Lo que quiero es que se prenda la brasa Lleva Hema Lleva ivals Brasita caliente Hema Lleva Oye chu Míralo pa' hacerle un caldo Fue la Bichita, llega Quiribu, mandinga Quiribu, 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 quiribu Quiribu, 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 quiribu Maldinga Que queremos manteca, que queremos, queremos manteca Ajá, Roberto Roena Con sabor a coco Rapa Telégrafo antiguo, telégrafo Ven pa' que goce, ven pa' que goce Ven pa' que gopa' que gopa' que gopa' que gopa' que gopa' que goce Con timba, con timba Que queremos manteca, que queremos manteca Quiribo manteca Quiribo manteca Quiribo manteca Quiribo manteca Te digo que si contiene tinga, tiene mantinga La negra Tomasa mira el testigo a quien La negra Tomasa, el testigo que lo es linga Quiribo manteca Quiribo manteca Mante manteca Manteca, mira, cuidado ya te veo Quiribo manteca Ya tú ves como me dice la negra Tomasa Quiribo manteca La negra Tomasa mira el testigo que lo es lo queOULOS Si contiene tinga, que lo es lo queeltas